La autora Conchico Yadolovato cuenta la historia de una ambición desmesurada. Ángela, chica joven con un hijo invidente, conoce a Marlene, mujer adinerada y bien posicionada que decide ayudarla con su problema. Desde entonces, Ángela se propone cambiar el rumbo de su vida. La juventud y sus argucias le bastan para conquistar al padre de familia llevando a Marlene al jaque mate y ocupando ella su lugar. Pero la vida le reserva situaciones inesperadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.